Te perdono porque no sabes amar Porque yo soy fiel testigo que en tu pecho se ausenta un corazón Te perdono, tu caso es muy especial Puedes causar mil heridas letales y simplemente callar Te perdono, aunque mataste mis sueños Y tu reacción primordial fue caminar hacia otro extremo Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo Que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo que eres veneno Te perdono, aunque mataste mis sueños Y tu reacción primordial fue caminar hacia otro extremo Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo Que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo que eres veneno Es tu cariño irreal, dulce, dulce, adictivo y fatal Eres capaz de asesinar si se te antoja de un solo beso Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo Que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo que eres veneno Quiero pensar que no es suerte que no es tu culpa, que así naciste sin remedio